Música Como todos ya conocéis, pues este año 2015 entra en vigor quizás la reforma tributaria más amplia. Los objetivos de esta reforma, como ya se ha dicho y conocéis, es dinamizar la economía, mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la creación de empleo y lograr un sistema tributario más equitativo. Y es una reforma que viene bien en un momento en que ya podemos empezar a tener un poco de visibilidad de hacia dónde puede ir la economía. Estamos hablando de una reforma tributaria de claro calado estatal. Como he dicho, hemos hablado de una reforma relevante de renta, hay modificaciones en no residentes, una nueva ley del impuesto sobre sociedades, modificaciones en IVA, modificaciones en especiales, modificaciones en mecenazgo. Una reforma que ahonda sin duda alguna en la línea de crecimiento económico. Estamos hablando de un crecimiento económico del 0,55% del PIB. Estamos hablando de una reforma de claro carácter social. La rebaja sin duda alguna para rentas bajas es mucho más relevante. Además, es muy curioso. Es decir, los gráficos que hay son muy sencillos. Es decir, partimos de 12.000 euros donde la rebaja es del 100% y vamos a hacer rentas altas. Siento decirlo, seguramente en este foro no es lo que más pueda entusiasmar. Y la rebaja va bajando. Pero en cualquier caso respecto de 2014, todos los tramos tienen una reducción fiscal. Luego también hay un claro apoyo a la familia. Se incrementan los mínimos personales. Hay ayudas a las familias numerosas, incluso en forma de impuestos negativos. Yo creo que... y por supuesto el mecenazgo. Hay unas relevantes modificaciones en el ámbito del ahorro, tanto en renta como en sociedades. Y se trata de fomentar el ahorro. Está clarísimo que hay una tentación al exceso del endeudamiento. La capitalización no es algo que se apoye directamente. Ha ido países que quieren apoyar en mayor medida la capitalización empresarial. ¿Y España qué es lo que ha hecho? Primero limitar el endeudamiento. Y ahora buscar una mayor capitalización empresarial. Quizás uno de los elementos más importantes que hay en la reforma del impuesto sobre sociedades es la creación de una reserva de capitalización. Ahorre usted. Y si ahorra, y si ahorra, usted va a poder reducir su tributación un 10%. A partir del 1 de enero de 2016, el tipo de gravamen bajará al 25%. En relación con las retribuciones de los directivos, principales modificaciones que hay en la reforma. En la actualidad teníamos dentro del impuesto la posibilidad de que hasta 12.000 euros en entrega de acciones, como digo, a precio inferior o con carácter gratuito. Pues la ley nos dice que, obviamente, esta entrega de acciones se va a mantener en el impuesto. Pero siempre y cuando se entrega a todos o en las mismas condiciones se oferte a todos los empleados de la empresa, el concepto de irregularidad también, o lo que es la percepción de rentas irregulares, es decir, aquellas que se perciben con carácter general con un periodo de generación superior a dos años, también sufre modificaciones. En primer lugar, porque el porcentaje de reducción se minora del 40 al 30%, y con carácter general no se permite la percepción de, digamos, o la posibilidad de aplicar estas reducciones cuando las retribuciones o estas cantidades se perciben de forma fraccionada en el tiempo. En todos los países de Europa, las indemnizaciones por despido, de una forma u otra tributan, salvo Francia e Irlanda. La ley del impuesto sobre sociedades deja muy claro que las retribuciones que perciban los administradores ligadas a, digamos, contratos de alta dirección, estas retribuciones son plenamente deducibles. Y por último, desde el punto de vista previsional, planes de pensiones, se reducen los límites de aportación a planes de pensión. ¿Qué establece la norma ahora como límite de aportación? 8.000 euros. ¿Por qué? Pues muy sencillo, teníamos unos límites que estábamos no en el alto, en el muy alto, en el mundo del derecho comparado. Escuchar, tener la oportunidad de escuchar la opinión del director general de Tributos con respecto a lo que ha sido esta reforma tributaria, la denominada Reforma Fiscal 2015, implica tener a nuestro alcance una primera aproximación de manera lo más fidedigna posible. Se va estrechando el cerco a determinadas oportunidades de planificación fiscal, pero en todo caso, una oportunidad para estar cerca de los directivos, para estar cerca de los clientes y para estar cerca de las empresas. De la sesión de hoy, pues me llevo sobre todo cuáles son los criterios más importantes de la administración, pues para llevar a cabo la reforma y un poco cuáles serán los criterios de aplicación de la misma, ¿no? Que es un poco a los directivos, a los profesionales del ámbito fiscal que más nos interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!